¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar esa noticia que salía ayer a última hora, esa imputación por los ruidos del Bernabéu, la sociedad que gestiona el Santiago Bernabéu con los conciertos, los nuevos conciertos que está viendo, y su administrador único han sido imputados por el ruido, por un posible delito medioambiental, al considerar la asociación que ha presentado esta querella que esos conciertos, ese ruido, supera el máximo permitido, a pesar de haber llegado a un acuerdo, ya sabéis que se ha llegado a un acuerdo por parte del Madrid y del Ayuntamiento para limitar los horarios, pero la querella está interpuesta de antes y ahora un juzgado de Madrid la ha admitido a trámite. Vamos a comentar esta noticia que, insisto, salía ayer a última hora y también las consecuencias que puede haber a raíz de esta querella. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, como digo, ayer a última hora se daba a conocer esta noticia por parte de Radio Nacional de España. Un montón de ecos, uy, un montón de medios se hicieron eco de esta información y quiero comentarlo porque, bueno, no deja de afectar al Real Madrid, aunque no es el Real Madrid Club de Fútbol el que gestiona el estadio, pero evidentemente se trata del estadio. Santiago Bernabéu está gestionada por una empresa que está plenamente vinculada con el Madrid y es importante comentar la noticia para ver qué es lo que puede pasar a partir de esta querella, qué posibles consecuencias puede haber a raíz de que la jueza haya admitido a trámite la querella por este posible delito medioambiental. Entre otros muchos medios, Relevo recoge un resumen de esta noticia, creo que lo recoge bastante bien, así que va a ser la que vamos a leerlo, recoge con este titular que veis aquí. La jueza imputa al Real Madrid un delito medioambiental por el ruido del Bernabéu. La titular del juez 53 llama a declarar a José Ángel Sánchez el próximo 24 de octubre. Insisto, no es el Real Madrid el que está imputado, no es el Real Madrid el encargado de gestionar los eventos del Santiago Bernabéu, sino una empresa muy vinculada al Real Madrid, que es Real Madrid Estadio, cuyo administrador único es José Ángel Sánchez, por eso es el que está llamado a declarar en calidad de investigado. Dice la noticia, los conciertos del Santiago Bernabéu están en peligro. La titular del juego 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación vecinal perjudicados por el Bernabéu contra la sociedad Real Madrid Estadio y su administrador único, José Ángel Sánchez Periáñez, según ha informado Radio Nacional de España. Esta es la noticia que salía ayer, la querella fue presentada contra más personas, como ahora vamos a ver, pero la jueza acuerda admitir a trámite la misma únicamente respecto a la empresa que gestiona el Bernabéu, que es Real Madrid Estadio, y su administrador único, que en este caso es José Ángel, que, pues como bien dice la noticia, es el que tendrá que ir a declarar en calidad de investigado como administrador único de la empresa el próximo 24 de octubre. Sigue diciendo la noticia, los imputados han sido llamados a declarar el próximo 24 de octubre y se les imputa un presunto delito medioambiental. La petición se refiere a todos los conciertos celebrados desde el pasado día 26 de abril, pues se entiende que todos ellos han superado los límites de ruido contemplados por la normativa municipal y no se han tomado medidas para limitar el ruido provocado por los grandes eventos del Estadio Bernabéu. Ya digo que sí que hay, o sea, sí que se ha llegado a un acuerdo, pero es un acuerdo reciente, entre el Ayuntamiento de Madrid y el Bernabéu para limitar esos conciertos a las 11, a pesar de lo cual, o sea, hasta las 11 como máximo, 11 de la noche, a pesar de lo cual muchos vecinos se han mostrado descontentos con todo esto. Luego daré mi opinión, ¿vale? Pero vamos a seguir con la noticia. La imputación no se ha hecho extensiva, como querían los vecinos, al alcalde de la ciudad José Luis Martínez Almeida y al concejal de Medio Ambiente Borja Caravante al entender que no corresponde a este juzgado analizar la corrección del destinatario de los expedientes, las sanciones impuestas y la graduación de las mismas sin que existan indicios de que en la tramitación de los expedientes se haya infringido de forma clara y evidente algún precepto legal que pueda encuadrarse en el tipo penal de prevaricación. Es decir, que los vecinos habían denunciado a Real Madrid Estadio y a José Ángel Sánchez por el ruido en sí, por los eventos, por superar el ruido permitido, por ese posible delito medioambiental. También habían incluido en esa demanda, en esa querella, perdón, al alcalde de Madrid y al concejal de Medio Ambiente porque decían que ellos tampoco estaban haciendo nada al respecto, que los expedientes que había eran irregulares y demás. La titular del juego ha dicho que eso no le corresponde a ella. Va a analizar únicamente si la empresa está respetando esos ruidos máximos que se pueden acometer o si por el contrario se está pudiendo cometer ese delito medioambiental. Termina la noticia. En la exposición de fundamentos de derecho, es decir, en el auto por el cual se admite esta querella, la jueza contempla que la Comunidad de Madrid es la que concede autorización que permite cada concierto puesto que en la licencia expedida al Real Madrid en 2019 no se reflejó en ningún uso que fuese para un uso no deportivo. Eso implica que cada uno de los eventos necesita un permiso especial. La Asociación de Vecinos tiene abiertas varias vías judiciales contra el Bernabéu y ya consiguieron hace unos meses que se tomasen medidas contra la construcción de un parking en la zona. Esta misma semana se dieron a conocer nuevas medidas pactadas entre el Ayuntamiento y el Club para reducir las molestias. Los conciertos tendrán que acabar a las 11 horas de la noche, 23 horas y el club se hará cargo de la limpieza de los alrededores del estadio. Ese es el acuerdo alcanzado y ya digo que los vecinos no están conformes. Un par de cosas que quiero decir, ¿vale? Porque evidentemente hay mucho lío con esto del ruido, con esto de los vecinos que están muy molestos. El Santiago Bernabéu lleva construido ahí mucho antes de que se hiciesen todos estos pisos alrededor. Santiago Bernabéu estaba antes en una zona aislada de la ciudad, del centro de la ciudad y poco a poco se fueron construyendo los pisos de alrededor, pisos que por su localización están muy revalorizados y que valen mucho más por estar al lado del Santiago Bernabéu que por otra cosa. Yo sé que hay mucha gente aprovechando la coyuntura para sumarse al carro de las quejas y para lanzar piedras contra el Real Madrid a pesar de saber que sus pisos están más revalorizados por estar al lado del Bernabéu que si estuvieran en las afueras. De esto, esto se sabe, se conoce y demás. Esto no quiere decir y es la segunda parte que haya vecinos a los que realmente sí les molesta y sí les está perjudicando el tema de los conciertos y aquí es donde sí que evidentemente hay que llevar a cabo una inspección, no sé si queréis llamarlo inspección, si queréis llamarlo revisión, ver que se está cumpliendo todo. Es decir, yo el otro día estuve en el concierto de Karol G y es verdad que dentro del concierto se escuchaba mucho, pero yo no sé si se escuchaba mucho fuera. Pregunté cuando salí si se había escuchado mucho y había opiniones de todos los tipos. Había mucha gente que me decía que se escuchaba más a la gente y los gritos de la gente que la música en sí. Otra gente que me decía que se escuchaba más la música que otra cosa. Había mucha gente que decía que no se notaba, o sea, que no molestaba, que no molestaba en sí lo que molestó el ruido. No lo sé, pero evidentemente es una cosa que hay que, bueno, ver, hay que ver si se está cumpliendo con la normativa o no se está cumpliendo con la normativa. Para esto hay una normativa medioambiental, igual que las hay en urbanismo y las hay en deportes y las hay en todas partes. Las normativas que hay que cumplir y lo tienen que cumplir el Madrid y cualquier otra empresa, club o lo que queráis o persona, ¿no? O persona física. El delito por el que están denunciando al Real Madrid, Real Madrid Estadio, es el artículo 325 del Código Penal. Es el delito medioambiental por no cumplir con la normativa acústica, por exceder los decibelios y perjudicar el medioambiente con ese ruido tan elevado. El artículo 325 lo tenéis. Aquí dice, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años, es decir, son acumulativas, como veis. No es que sea o prisión o multa o inhabilitación, es que serían las tres. Una prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses y también una inhabilitación para el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medioambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, que aquí es donde vamos, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que por sí mismos o conjuntamente con otros cause pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire del suelo o de las aguas a animales o plantas. Si las anteriores conductas por sí mismas o conjuntamente con otras pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de uno a tres años y si hubiera creado un riesgo grave de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar incluso a la superior en grado. En su mitad superior significa que esa pena de prisión, por ejemplo, de seis meses a dos años, no sería aplicable de seis meses a dos años, sino de un mes y tres, perdón, un año y tres meses a dos años. O sea, se aplicaría de la mitad para arriba o incluso en grado, superior en grado que es incluso más de dos a cuatro años. Obviamente, estos paracasos muy graves, cuando hablamos de prisión es paracasos gravísimos. Insisto que es una cosa bastante fácil de solventar, es una cosa bastante fácil de investigar porque es medir, es medir los decibelios, medir ese ruido, medir esas vibraciones. Yo había leído antes esto de que los vecinos decían que se estaban cometiendo delitos contra la salud de las personas. A ver, yo no creo que se llegue a tanto, no creo que llegue a tanto. O sea, es un artículo mucho más previsto para atentar gravemente contra la salud de las personas a la hora de contaminar aguas o cosas así. Es verdad que lo del ruido hay que, como digo, medirlo, investigarlo y demás, pero es un tipo penal que está previsto para casos graves que atenten contra la salud del ecosistema, contra la salud de las personas de forma grave y evidentemente estos son conciertos, como hay conciertos en muchos otros estadios, en muchas plazas de toros, en muchos, en fin, que hay que investigarlo, que hay que revisarlo, por supuesto, hay que ver si se está cumpliendo y si no se está cumpliendo, pagar esa multa, que supongo que será una multa, y regularizarlo para que se cumpla con la normativa y ya está y poder pasar página. Me da la sensación de que, aunque se solucione de esta manera, o sea, imaginaos que de la investigación se dictamina que sí, que se sobrepasa el ruido y que se ha cometido un delito, que se ha cometido un delito. El hecho de que el Madrid pague la multa correspondiente y ajuste el ruido a los parámetros que se marcan me da la sensación de que no van a solucionar el problema, mejor dicho, que no van a solucionar la polémica porque no se va a estar conforme por mucha parte de los vecinos con eso, igual que no se está conforme con lo de las 11 de la noche, igual que no se está conforme con cada medida que se intenta implementar para intentar minorizar las molestias, Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este proceso, 24 de octubre José Ángel Sánchez tendrá que declarar, dar explicaciones, supongo que llevará también informes con las mediciones de Cibelius y demás y a partir de aquí pues que se resuelva lo que se tenga que resolver, si se está haciendo bien, perfecto, ojalá que sí y si se está haciendo mal, pues que se regularice y se empiece a hacer bien, ¿no? Evidentemente. Quiero saber qué os parece a vosotros todo esto, así que como siempre os pido y cualquier duda que tengáis, dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.